Paula Galvez es natural de Loreto y Quito, es estudiante de la carrera de ciencias biológicas de la Universidad de la Amazonía peruana, enfocada al estudio de la fauna silvestre con énfasis en ornitología, cuya experiencia se orienta al censo de sus especies. Actualmente es asistente de investigación en el laboratorio de biotecnología de la Universidad Científica del Perú, participando en un proyecto denominado Malaria Aviar. Paula cuenta con un emprendimiento, bueno con este que nos va a comentar el día de hoy, en el cual es cofundadora y se llama Palmera Artesanía, cuyos productos eco-friendly tienen como base las fibras vegetales para la elaboración de accesorios femeninos como aretes, entre otros. Además Paula es parte del programa de Mujeres Pajalegas de la región de Loreto desde noviembre de 2020. Entonces vamos a dar pase a Paula con el tema del día de hoy, es ecojoyas de fibras vegetales en la Amazonía de la región de Loreto. Buenas tardes, ¿me escuchan verdad? Sí, sí te escuchamos. Puedes proyectar de nuevo tu diapositiva desaparecida. Muy bien, te doy el pase. Sí, está perfecto, está proyectando. Te doy el pase para que puedas empezar. Gracias. Ya, gracias Ana. Buenas tardes con todos, ante todo. Bueno, soy Paula Gales, me presento y en este aporte es grato dirigirme a ustedes para presentar el pequeño emprendimiento que tengo y la cual es un camino de anécdotas y cómo hemos ido creciendo. Hemos un año aproximadamente en el mercado y nos hemos ido expandiendo gracias a las las que estamos viviendo. Mi emprendimiento es Palmeira Artesanía, como ven en la pantalla, y para decirles a ustedes quiénes somos nosotros. No, me parece que está un poquito lento. Sigue con la pinta. Sí, acá estoy viendo. Mi celular no cambia, pero mi computadora ya cambia. Hay que esperar entonces. Bueno, para contarles un poco, ¿no? ¿Cómo somos? Bueno, nosotros somos Palmeira Artesanía, un emprendimiento ecoamigable que produce mediante fibras vegetales, poco plátano y chambira específicamente. Son fibras que se producen en la región, ¿no? Y de que muchas veces lo hemos dejado pasar. O no tenían un gran impacto en la Amazonía. Bueno, dentro de estas fibras con las que trabajamos, solamente una, y con la que voy a entrar más a profundo, es la que mayor aprovechamiento hay, ya que con ellas se elaboran desde trajes típicos hasta arte decorativo, que ahora incluso se ha llegado hasta exportar, ¿no? Bueno, en esta forma nosotros nos dedicamos específicamente a elaborar accesorios netamente femeninos, ¿no? Que generan una tendencia artesanal, ¿no? Y lo que nosotros buscamos específicamente es resaltar la belleza amazónica y así mismo empoderar a la mujer, ¿no? A la mujer netamente loretana, que muchas veces ha sido olvidada o de repente, en algunos casos, la cultura y las tradiciones que se van dejando de generación se han ido perdiendo. Y como en muchos pueblos de Amazonía, quiere decir de que la mujer es la que se dedica netamente a la crianza de los hijos y el hombre es el que sale a hacer la casa de los animales para subsistencia de su familia, ¿no? Pero hoy en día, en estos últimos años, se ha visto de que esto ha hecho un cambio por completo. Entonces, la mujer se ha empoderado y el arte que tiene en las manos ha podido desarrollarse aún más y ha marcado un fuerte impacto dentro de la economía de subsistencia en su familia también. Entonces, nosotros específicamente trabajamos con dos lugares. Uno es dentro del área de conservación regional comunal Tanshiacu-Tahuayo y las cuales comprende diferentes comunidades, ¿no? En la que nosotros específicamente trabajamos con dos comunidades de ellas, que es la del chino, la que nos producen las carteras y la comunidad de Esperanza, que se dedica específicamente a la elaboración de tapetes para los aretes. Y también nosotros trabajamos, pero ya con fibras totalmente diferentes a la chambira. Esta quiere decir el coco y el plátano, con la comunidad de Manacamiri, que es una comunidad súper cerca a la ciudad e incluso es un poco concurrida. La visitan mucho porque tienen muy buenos artesanos. Y en esta oportunidad, pues, nosotros estamos agradecidos con ellos porque nos han ayudado a crear y a resaltar de ellos sus habilidades, ¿no? El arte que tienen ellos en sus manos. Nosotros específicamente, para empezar el negocio, somos dos, ¿no? En este caso, mi pareja y yo. Y nosotros, para poder empezar el negocio, hemos debido primero pensar con quiénes nos podemos vincular para poder tener las alianzas estratégicas para poder llegar a las personas indicadas, para poder crear un buen producto, ¿no? En este caso, nosotros específicamente tuvimos orientación por naturaleza y cultura internacional. Esta es una ONG, ¿no? Que promueve la conservación y, sin embargo, trabaja mucho dentro del área de conservación regional Tanshiacutahuayo. Esta ONG se encarga de hacer buenas prácticas dentro de las comunidades. Es decir, de que si antes, bueno, anteriormente, para la cosecha de la fibra, se necesitaba tumbar una palmera, ellos han creado planes de manejo que les han ayudado a crear una, a crear conciencia en cada uno de los pobladores para conservar sus recursos naturales y poder aprovechar a largo tiempo, ¿no? En este caso, ellos incluso se dieron cuenta que dentro de estas comunidades que están dentro del área de conservación, tienen una gran cantidad de artesanos. Son específicamente más de 13 comunidades que tienen diversos artesanos en diversos campos, no solamente que se dedican netamente a la Chambira, sino también están en el tallado de Tawa, que también han exportado al extranjero, a España, a Canadá, a Estados Unidos, y también están los productores netamente de la Chambira, ¿no? Ellos también tienen exportaciones, pero con arte decorativo, en este caso, paneras, para Canadá y Estados Unidos, e incluso habían entrado al mercado nacional en los supermercados Saga Falabella, como arte decorativo también, ¿no? En lo que es sección hogar. Ya, para ello, para que todo esto se pueda concretar, ellos le ayudaron a estos comunidades a formar una cooperativa, ¿no? Esta cooperativa tiene un representante, la cual se vincula con los diferentes artesanos de acuerdo al campo en el que tú quieres desarrollarte, ¿no? Entonces, o lo que tú estás buscando. Entonces, para esto nosotros nos contactamos con la representante de Esperanza del Bosque, que es la señorita Caro, ¿no? ¿Me están escuchando? Porque escucho un micrófono prendido. Sí, te escuchamos. Les voy a volver a decir. Me parece que todos están con el micrófono apagado. Ok. Sí, pero sí te escuchamos muy bien. Ya. Y Anita, gracias. Voy a continuar. Ya. Entonces, en este caso, nosotros nos comunicamos con la señora Caro, que es la representante, y ella nos ha vinculado con los diferentes artesanos. Ella, mejor dicho, maneja a este grupo de artesanos, e incluso los representa a nivel nacional. Y esta señora vive específicamente en la comunidad de Esperanza. Y es nuestra artesana principal dentro de Palmeira, ¿no? Después de esto, nosotros decíamos, ya, pero un canal de venta ahora, ¿cómo nos lanzamos? Ya, está bien redes sociales, pero ¿cómo podemos crear más vínculo o poder hacernos notar dentro de nuestra propia ciudad? En este caso, decidimos contactarnos con la red Shine. Shine es una red de emprendedores, netamente Loreto, que promueve lo hecho en Loreto, el consumo local, netamente. Esta organización, esta pequeña organización, lo que hace es hacer ferias en la que tiene un conjunto de participantes limitados que pasan por una serie de entrevistas y lo que promueve es netamente que tu producto sea manual, o que trabajes creando conciencia ambiental o que incluso tengas vínculo o ayuda a comunidades, ¿no? En este caso, dentro de la red, actualmente ya somos más de 50, 50 emprendedores, ¿no? Que nos hacemos notar e incluso siempre estamos trabajando en equipo para poder sobresalir y llegar a tener un impacto, ¿no? Más que todo a nivel nacional. Ya. Después de esta breve introducción, les puedo hablar ya netamente de una de las fibras, específicamente, con la que más se trabaja, ¿no? Que es la chambira, el astrocarum chambira. Bueno, esta en realidad es una palmera netamente emblemática, ¿no? De Loreto, ¿no? Para la elaboración, como les había explicado, de diferentes artesanías. Y es una chambira que es una palmera que específicamente la podemos encontrar en diferentes tipos de bosques, ya sean primarios o secundarios, ¿no? Y las cuales de sus hojas más tiernas, o sea, las nuevas que están brotando, acá las llamamos fogollos, ¿no? Son las que vamos a aprovechar la fibra netamente para la elaboración de nuestras artesanías. Sin embargo, también sus frutos de esta palmera son como unos pequeños cocos, ¿no? Que sirven para su existencia también de ellos. Ya. En la parte de la extracción, ¿cómo se hace? Como les estaba explicando al principio, es de que antiguamente para poder aprovechar netamente la chambira necesitábamos talar la palmera por completa. Entonces, lo que ha buscado NCI es concientizar a este grupo de pobladores para que dentro incluso de sus chacras que tienen dentro de sus comunidades, estas puedan sembrar y así seguir persistiendo con el tiempo aprovechando su recurso. Entonces, lo que ellos hacen son técnicas de extracción. ¿Cómo? Es parecida a la de a la del aguaje en la que las personas netamente suben a la palmera. Obviamente son personas que están capacitadas dentro de la comunidad porque como saben, esta palmera está llena de espinas, que digamos, ¿no? Bueno, entonces, mediante estas diferentes técnicas de manejo adaptativo, ¿no? Que se ha ido haciendo durante el tiempo, han logrado que estos artesanos puedan extraer el fogoyo específicamente sin cortar o dañar que digamos su materia prima. y en este caso también no cortamos el ciclo biológico netamente de la de la palmera, ¿no? Ya que esta es fuente de alimento también para ellos por su por los cocos que tienen, ¿no? Los pequeños coquitos que se producen estas. Ya, una vez que nosotros extraemos el fogoyo que son las hojas tiernas que le hemos visto agarrando a la señora anteriormente se pasa el proceso de de secado ese proceso de secado va a durar aproximadamente cuatro días ¿no? En la que ¿qué realmente se hace? A las a las hojas que que se sacan ¿ya? Específicamente lo que se va a hacer es tratar de deshilar cada una de las hojas entonces al deshilar cada una de las hojas te salen unas pequeñas cintas estas pequeñas cintas tienen que ser secadas al sol durante cuatro días e incluso tenemos que cuidar como sabemos vivimos en un clima muy tropical y para lloviendo entonces lo que nosotros tratamos es de que a estas pequeñas hojas que nosotros vamos a secar no le dé ni el sereno ni la lluvia o sea que esté a intenso sol porque si no la fibra se te malogra o sea se hace muy blanda y tiende a romperse entonces esa fibra no le sirve al artesano para trabajar como saben por qué no le sirven dirán ustedes pero si le podemos trenzar no es que el momento de trenzar también es muy débil la fibra se cae lo que pasa es que con estos hacen las famosas hamacas donde reposa la gente ¿no? entonces esto normalmente antiguamente solamente el mercado que ellos tenían con este con este recurso era para la producción de hamacas las faldas de los trajes típicos y las chicas que son unas pequeñas carteras bordadas en donde tienen unos pequeños orificios ya una vez que que la fibra esté realmente por completo en este caso lo que lo que vamos a hacer es pasar al teñido ¿no? en el teñido específicamente se utiliza tintes naturales ¿no? pero estos tintes naturales se sacan de raíces de hojas de cortezas de semillas de frutas que en su mayoría los artesanos lo obtienen de su propio predio o sea de sus propias chakras estas personas van a sacar y cómo realmente se puede teñir con esto en realidad es de acuerdo a los a lo que los a lo que las otras generaciones les han ido enseñando porque normalmente estas técnicas para que aprenda una persona en la comunidad cuando tú llegas y les preguntas ¿y quién te ha enseñado? o sea ¿cómo se aprendió a tejer? entonces ellos te dicen mi abuelita tejía hay diferentes técnicas también para tejer ¿no? hay con el cogollo con el cogollo así sin procesar hay otros que es con las fibras totalmente torcidas entonces todas estas técnicas incluso de tejido tanto de teñido ellos la han ido obteniendo específicamente como como una forma del patrimonio cultural digamos o sea que han ido transmitiéndose de generación en generación pero sin embargo también este estos pequeños teñidos tampoco no te botan todos los colores que tú quieres y hay muchas veces de que como tendencia a lo que queremos es estar a la moda entonces hay que buscar los colores que son de verano o del verano 2021 entonces nosotros empezamos a ver o de otoño si es que vamos a ir a Lima o vamos a tener pedidos a Lima entonces son colores muchos más cálidos fríos o sea oscuros tenues tú tienes que jugar con tus colores entonces para esto también nosotros utilizamos en algunos casos tintas artificiales pero en menor proporción es decir teñimos por completo con tintes naturales y de ahí lo que realizamos es agregar un poco de tinte artificial para que la tonalidad del color sea un poco más intensa justamente el color que nosotros vemos ahí en las manos de la señora cuando está tiñendo es con el achote el achote es un un fruto de un de una planta acá con la cual nosotros jugamos carnaval y nos hacemos rojos la cara entonces nosotros podemos pensar no ay pero entonces va a teñirte la fibra de color rojo no específicamente esta 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 fibra nosotros vamos a obtener diferentes tonalidades hasta va a empezar desde el color naranja y para obtener realmente un rojo totalmente intenso vamos a tener que añadir un poco de tinte artificial ¿no? pero si las personas de repente les gusta siempre tenemos como que variados tintes realmente naturales con tintes mezclados entonces o también hay otro que es el palillo es un condimento con el que nosotros acá cocinamos que es color amarillo te va a teñir la fibra de color amarillo o la retama que es un árbol y de sus raíces cuando nosotros sacamos al momento de teñirlas también te van a botar tonalidades moradas y a estas ustedes se pueden imaginar pero como podemos nosotros variar los colores el poder del limón es lo máximo con el limón incluso al momento de secar las fibras para que sea aún más blanca tu fibra y sea totalmente natural y no se haga amarilla le echan limón igual acá para bajar las tonalidades de los tintes naturales también utilizamos el limón ya de ahí viene lo que es específicamente el tejido ¿no? el tejido nosotros con las artes bueno las artesanas al momento de que te muestran es el arte que ellos tienen en sus manos es espectacular realmente es un trabajo muy paciente aparte la fibra como saben es como un hilo que ya está procesado súper duro si no ellas tienen con todo el amor la dedicación la paciencia ellas pueden realmente tejer ¿no? entonces una vez que las fibras están totalmente teñidas y secas por completas lo que se hace es el torcido si se dan cuenta ahí se ve una pequeña en la imagen una pequeña torsión una pequeña torcida que ellos tienen que la hacen la técnica con las rodillas y las manos apretando entonces normalmente depende de lo que vamos a hacer es la cantidad de fibras envueltas o torcidas que vamos a tener normalmente para aretes se utilizan dos dos fibras pero para hacer carteras necesitamos fibras un poco más gruesas entonces son siete torcidas o sea siete fibras torcidas siete sogas torcidas entonces estas son dobladas como en forma de espiral y que van a generar pues un cuerpo circular que van a ser netamente las bases de nuestros aretes incluso van a ser las bases de nuestras peras o las bases de nuestras paneras o de nuestro decorativo nosotros específicamente no vendemos arte decorativo pero incluso hay una empresa que es también de Acadiquitos que ha surgido y que tienen modelos netamente de las paneras que las señoras venden pero las venden netamente en piezas de lima entonces si se dan cuenta la señora va formando unos pequeños espirales ¿no? estos pequeños espirales son como las que yo tengo en mi mano entonces es así como nosotros nos llegan las bases totalmente teñidas tejidas y como lo que se observa en las en las fotos pero este 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 es realmente podemos decirlo que es un equipo ¿por qué un trabajo en equipo? porque a estas personas les encanta en las comunidades ir a tejer en grupo se reúnen en una casita de alguno de las artesanas están conversando contándose sus cosas y sin embargo ahí mismo cuando a una no le sale algo le está preguntando y la otra le está enseñando es decir en esta parte se realiza el trabajo en grupo ¿no? donde personas inteligentes tejidos que han ido aprendiendo de repente ha ido perfeccionando una entonces a la otra le va a ayudar le va a ayudar entonces lo que se busca lo que buscan es también es crear trabajos de calidad para que puedan vender su producto y como ahora nosotros tenemos como producto final en la comunidad ¿no? nosotros nos quedan dos tipos de productos ¿no? uno es neta las bases ¿no? como las que nosotros tenemos acá o las que observamos en la foto ¿no? los pequeños discos circulares pequeños que van a ser netamente para la elaboración de los de los aretes y también nos llegan hilos torcidos netamente como los que yo tengo acá en color fucsia y como los que observamos en la foto ¿para qué? para nosotros desarrollar diferentes técnicas normalmente normalmente se pide los hilos torcidos para hacer pulseras ¿no? entonces va a ser un poco más fácil para nosotros pero los torcidos también tamaños de grosores y mientras más finos más es el valor o también nosotros lo que hacemos es forrar argollas en este caso nosotros usamos argollas de bambú pequeñas para poder forrar esto y también se crean nuevos aretes estas son nuestras pequeñas argollas de bambú que nosotros lo traemos de Lima para forrarlos netamente con la chambira y no tengamos plástico dentro de nuestros productos bueno como estaba explicando la actividad cuenta con múltiples beneficios ¿no? en un principio a nivel personal comunitario social económico y ambiental y como les explicaba hay en la actualidad artesanos activos dentro de las 13 comunidades que están vinculadas en la conservación una vez de que los discos sean tejidos en la comunidad tenemos que mandarnos acá un día para otro pero para que nosotros tenemos un pedido con 15 días de anticipación porque nos piden qué colores queremos cómo queremos entonces cómo los vamos a combinar entonces nosotros pedimos en diferentes tonalidades entonces tienen que teñir la fibra en diferentes tonalidades el clima es muy inestable y no hay mucho sol entonces tenemos que ver todo el proceso ¿no? entonces nos pueden ver diferentes en diferentes colores tenemos acá en natural en amarillo en fucsia o incluso la señora con la que vamos trabajando les va ayudando también a a que se pongan retos a que puedan seguir intentando normalmente ellas tejían en color natural siempre pero de ahí vinieron los colores y en otros casos nosotros queríamos que traigan netamente coloridos entonces sacan totalmente coloridos y una vez que estos discos llegan a la ciudad nosotros bueno específicamente yo me dedico a bordar me gusta bordar de este estreno cuando luego de hacer todas mis cosas de noche estoy bordando una hora dos horas lo que hacemos es llevar estos bordados en piedras en piedrería como lo que estamos viendo en la foto para un valor agregado o incluso darle a la tendencia del momento de repente la tendencia es con bordados en cintas que están a la moda los so touch o bordados en piedrería netamente como que nosotros estamos viendo en la imagen y va siempre guiándose de lo que pide el público o para que tú o vas innovando guiándote de otras cosas para que puedas tener mayor acogida y salida a tu producto porque eso es lo que quieres quieres vender para poder seguir ayudando a las señoras con sus ventas le voy comprando más seguidos los tapetes y para eso es mucho mejor eso de ahí básicamente tenemos el producto final en la venta que es cuando está totalmente acabado y este acabado netamente lo que quiere es el producto final ya sea con borlas que son los aretes negros como ven ahí las borlas son los pequeños hilos que cuelgan abajo con las pequeñas flores en tela o los terminados y todos estos siempre dándole un plus es decir para poder tener un buen producto hay que escoger también insumos de buena calidad en este caso trabajamos con acero e incluso trabajamos también con plata pero los valores son muy diferentes aunque no se llevan mucho pero de todas maneras siempre tenemos los que te van a durar un poco más un poco menos es decir el acero la plata la plata la podemos limpiar el acero no se deteriora y ahí queda pero también tiene técnicas para poder conservarlas mejor y cada vez que le vamos a vender el producto también es bueno cómo vamos a dar nuestra joya porque estas fibras son muy sensibles a la humedad entonces permiten que ellos mojan o teniendo lugares muy húmedos entonces estamos acá con diferentes productos ya sea con bordados sin bordados con diferentes tipos de atractivos según lo que el momento la muda está ahí latente siempre estamos tirando los modelos de aretes que salen es una muy buena ayuda acá también tenemos otro tipo de fibra en este caso tenemos diferentes también nosotros tenemos diferentes diferentes productos como les venía explicando estas son las pequeñas carteras que se van haciendo entonces esto tiene diferentes técnicas que como les explicaba acá tiene un bordado con siete siete sogas es decir es súper consistente esto es súper rígido entonces lo que nosotros es lo que nosotros hacemos es darle un base a esto solamente viene en pura base acá le empezamos el armado total de la cartera le ponemos porro le ponemos cuero le ponemos biocuero y de acuerdo a eso vamos variando también los precios ¿no? este producto también es de chambira ya y también tenemos otro tipo de otro tipo de material y otro tipo de producto ¿no? nosotros también trabajamos con lo que viene a ser fibra netamente de plátano ¿no? esta fibra normalmente se saca de lo que viene a ser los restos del plátano que una vez que ha sido cosechado normalmente son quemados acá en Amazonía emitiendo diferentes tipos de gases contaminantes ¿no? como es el CO2 entonces lo que se hace acá nosotros en la comunidad es poder aprovechar este tipo de fibra entonces se crean estos pequeños tapetes ¿no? estos tapetes son netamente en plátano pero también hay diferentes tonalidades si se dan cuenta hay unos más marrones hay otros más claros y eso es por la variedad de plátano con la cual estamos trabajando el plátano de seda que es un plátano muy querido aquí en amazonía tiene los 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 la fibra muy blanca como la que nosotros podemos apreciar netamente digamos en los compartimientos en la parte blanca de acá y las partes más oscuritas normalmente son de los plátanos tradicionales que nosotros consumimos acá entonces eso como nos llegan nos llegan así en pequeños tapetes como podemos observar en la foto como también lo que tengo en la mano entonces son tapetes que una vez que llegan acá nosotros lo que hacemos es específicamente llevar a nuestro al taller de la persona que trabaja netamente con biocuero o a una renovadora de calzados entonces dentro de esta renovadora ya se encargan de armar lo que nosotros queramos en este caso estamos por lanzar lo que vienen a ser carteras con con justamente a estos pequeños cangureros que nosotros tenemos lo que se va a adicionar van a ser pequeñas correas a los costados para que también se puedan transformar en carteras entonces tenemos doble uso dentro de un solo accesorio y por último trabajamos también con la fibra de coco la fibra de coco específicamente la obtenemos del de lo que viene a ser el fruto una vez que se haya tomado el fruto te queda que digamos el bagazo el bagazo te bota unas pequeñas fibras que nosotros al deshilarlas muy pequeñas como las que podemos ver ahí ya incluso teñidas estas fibras para tejer con suma delicadeza porque se rompen muy fáciles y ese es uno de los productos netamente con un valor un poco más elevado dentro de las compras a los artesanos porque necesitan de un de un de un proceso mucho más cuidadoso incluso el momento de teñir para el secado y no le secamos al instante se hace negro tenemos que sacar la fibra cuando el sol está intenso para que pueda secar como los aretes que vemos al costado que si no se vuelven negros muy marrones negros marrones como que si estuvieran deteriorándose por completo y no creo que una persona quiera comprar el tipo de tipo de producto entonces estas fibras son elaboradas netamente para aretes y este ha sido la fibra bandera con la que nosotros hemos empezado sin embargo como es un recurso un poco muy o sea es trabajoso es un recurso que da mucho trabajo y no todos los artesanos en tejer solamente hay dos personas que tejen acá en coco a los demás se ha intentado pero no han podido no les gusta por lo que tiene que estar mucho tiempo ahí peleando con la fibra para poder tejer hay un artesano en Manacamiri y un artesano en 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 otra comunidad que es la comunidad de independencia que trabajan netamente con esta fibra pero esta fibra nació como innovación de nuestro de nuestro de nuestro nuestra empresa o sea nacimos con este con este producto éramos palmeira artesanía en fibra vegetal de coco sin embargo hemos ido ampliando diferentes fibras e incluso hemos sacado carteras en fibra de plátano también y lo que nosotros la impresión que nosotros teníamos era de que tanto tanto bagazo del coco se botaba o que se podía hacer normalmente se hace compost para las plantas pero queremos darle otro uso entonces lo que tratamos de hacer es intentar transformar en un producto en un producto artesanal amazónico en un producto top entonces salimos con esto los aretes entonces ahora por qué hemos elegido de repente ustedes se pueden preguntar por qué hemos elegido accesorios femeninos como saben las mujeres somos muy consumistas o sea nos encanta comprar nos encanta estar a la moda nos encanta estar con el arete de repente el color de la ropa entonces lo que nosotros queríamos es un producto que pueda salir rápido se pueda vender muy rápido y podamos ayudar aún más a las personas que elaboran a las personas de comunidades entonces así hemos ido creciendo también nosotros ahora dentro de todo esto nosotros también teníamos que ir mejorando en el empaque entonces primero hemos empezado con una bolsita así de papel porque somos casi cero plástico no nos gusta mucho utilizar bolsas entonces lo que nosotros intentábamos era netamente buscar empaques que le den algo sofisticado a nuestras joyas entonces y un valor agregado para poder justificar el precio que estábamos cobrando entonces decidimos sacar cajas netamente ecológicas también que las mandamos a preparar y y también bolsas con nuestro logotipo como lo que nosotros podemos netamente ver en las imágenes las cajas las bolsas e incluso cada uno de nuestros en agradecimiento por sus compras ya acá también les pongo he escuchado exposiciones anteriores y estaban viendo estaba tratando de englobar este tema de redes sociales ¿no? de cómo nos ha podido ayudar en medio de toda esta locura de la pandemia bueno como título tenemos redes sociales canales de venta y nuevas oportunidades ¿no? yo considero que estas páginas son espectacular incluso se puede poner acá como último también al TikTok que también nos podría ayudar como canales de venta pero nosotros no contamos con TikTok en este caso Pinterest ha sido el punto clave para nosotros para poder inspirarnos es decir ver que está la moda para nosotros poder coger esas ideas ver los colores que están top en todo y poder ayudar a las artesanas a poder inspirarnos ¿no? y poder crear diferentes diferentes modelos porque lo que nosotros buscamos es no casi repetir los modelos y tampoco sacamos modelos seriados máximo de cada producto tres o cuatro a menos de que un cliente se diga quiero este modelo en específico en tal color o quiero este modelo así como está entonces el cliente es cliente que atenderle entonces en la parte también de Facebook Instagram y Whatsapp son canales de venta top o sea canales en las que tú puedes emprender y si eres perseverante en lo que haces realmente a pesar de todas las circunstancias que pueden pasar podemos sobrellevar todas las adversidades que tenemos y poder seguir creciendo ¿no? tanto como emprendimiento como persona porque no solamente estas redes pueden ser para colgar fotos personales sino también pueden ser tu arma de trabajo ¿no? en este caso creo que para muchos redes sociales es un arma de trabajo ¿no? o un arma de conocimiento para llenarnos de conocimiento entonces Facebook para nosotros ha sido estratégico igual que Instagram para como canales de venta y las cuales si alguno de ustedes está próximos a querer lanzarse con algún producto les soy sincera no tengan miedo aunque fracasen no importa hay que ser perseverante siempre pero lo último que nosotros pensamos es en el fracaso creo que la perseverancia es la que realmente conduce al éxito entonces si quieren abrir un negocio ya sea en comida en accesorios o incluso como una forma de concientizar pues estos canales son apropiados para eso o sea Facebook Instagram que son los dos y Whatsapp ¿no? que son los más top en todo el mundo que están a la vanguardia de todo que están en todo momento ¿no? creo que es el día a día de todos nosotros bueno les invito a seguir mis canales de venta ¿no? que están como Palmeira como Palmeira Artesanía en Facebook y como Palmeira Artesanía en Instagram ¿no? son dos canales de venta que nosotros tenemos aperturados desde el 2019 desde el 2019 específicamente y hasta ahora lo tenemos y subimos contenidos seguidos cada vez que tenemos tiempo pero ahí dándonos un tiempito para seguir actualizándonos porque si no mueves tus redes tampoco tienes ventas entonces tenemos que estar ahí todo el tiempo publicando publicando porque ya sea por cualquiera de tus redes por lo personal que es Whatsapp o por lo o por tus canales de venta específicamente que vienen a ser Facebook Instagram porque de todos vas a captar clientes ¿no? y hay veces como dice el lema ¿no? hay veces de que tus clientes te hacen tus amigos y a veces son tus amigos mismos los que ni siquiera te compran nada o al contrario ni siquiera comparten yo siempre estoy ahí en mi Facebook o en todas mis redes sigan mi página sigan mi página sigan mi página aunque no me compren pero compártanla porque sé que de repente a tu amigo a tu primo a tu tía le va a gustar pero ahí tenemos o sea tenemos que estar ahí en búsqueda de clientes todo el tiempo porque eso te va a ayudar a crear ingresos tanto como emprendimiento como emprendedora como también a poder ayudar a las otras a otras personas ¿no? porque detrás de todo esto hay un gran equipo están tus artesanos están las personas que de repente para visitar las comunidades te están llevando o sea todo es un gran equipo o sea pienso de que generas empleo a un grupo de personas que están detrás de un producto entonces les invito a seguir mis páginas les voy a compartir mi link de todas maneras por el por Jack Amar Club y gracias por la oportunidad que me han dado para poder exponerles un poco las ideas y les invito realmente a cualquiera de ustedes a querer emprender porque es muy bonito o sea te encuentras con tantas con tantas con tanto miedo en principio de arriesgar algo pero de ahí es muy satisfactorio cuando ves los resultados que realmente están caminando como tú quieres muchas gracias Ana por la oportunidad de darme este este tiempo gracias muy bien muchísimas gracias Paula qué interesante ha sido todo y las fotos que has mostrado también este si alguien en la consultita pregunta también este hay 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 alguna pregunta de alguien buenas noches con todas buenas noches si tengo una pregunta buenas noches este mi pregunta es la siguiente cómo hace para para este mantener la fibra porque yo tengo entendido que esa fibra se malogra rápido por la humedad que que es bastante alta en nuestra ciudad no este y se detiene rapidito cómo hace para o sea para mantenerla así este sin que se malogra si tú le tienes una semana por ejemplo se llena de moho entonces cuál es este la vamos a decir la técnica o la estrategia para que se mantenga bien ya mira en este caso el como estaba explicando al principio el éxito para que una fibra esté realmente procesado te pueda durar está en la parte del secado no de repente hay fibras que no son muy secadas o sea no son realmente no tienen el proceso realmente o la dedicación de las personas y que por venderte te las quieren te las quieren soltar nada más en este caso nosotros lo que buscamos es eso o sea le digo hemos tenido la oportunidad de decirles a las artesanas de que prefiero que se demoren un buen tiempo para que me saquen un buen producto a de que me den algo tan rápido para que se malogre o de un producto que no sea de calidad no le justamente hablé al principio también sobre la humedad no vivimos en un clima súper húmedo todo el tiempo entonces nosotros realmente cuando nos llega la fibra no hemos tenido ningún problema hasta el momento las fibras son muy secadas muy procesadas dentro de la comunidad entonces el éxito como le estaba explicando es netamente al momento de procesar la fibra para que llegues a un producto y con los aretes no he tenido problemas incluso en pandemia he estado con con tapetes parados casi seis meses acá en casa y no se me han ongueado lo que normalmente hago es conservarlas en mis cajitas o en mis neceseres súper en lugares que no sean muy expuestos a la humedad en un cajoncito o normalmente les conservo en las cajitas que normalmente doy yo también tengo aretes propios que también los tengo ahí y no he tenido problemas tengo aretes hasta de hace un año que me los he hecho algo así como las hamacas ¿no? las hamacas son fibras que también se utilizan bastante tienen mucho peso y tampoco se rompe y te pueden durar muchos años o sea es también por el proceso normalmente de repente has tenido experiencia con con la la fibra nomás sin procesar que es el pequeño torcido que les dan ellas las pequeñas artesanas que han ido mejorando también sus técnicas ¿no? en diferentes en diferentes técnicas tanto del secado como el procesamiento pero por el momento como como le explico creo que Nelly me preguntó no hemos tenido problemas he tenido tapetes y también tengo aretes que tienen más de un año y normalmente lo que hago es o para eso realmente hemos hemos tenido la idea de las cajas ¿no? que realmente estén conservadas de la mejor manera ok este yo tengo una consulta Paula es bueno hay preguntas también en el chat pero ahora la mía es la siguiente si hay si hay alguna este algún reto desafío de trabajar con comunidades con artesanos en el tema de la capacitación también si reciben un tipo de capacitación bueno has mencionado que que la tendencia bueno tú eres joven ¿no? y ellos son como adultos mayores y a veces hay esa brecha esa brecha de la modernidad o caminar colores de estación lo que está en tendencia lo que has mencionado ¿cuál es el lo difícil que pudo haber sido trabajar o todavía están en proceso los retos de trabajar con las comunidades ya justamente he tenido también estos pequeños no impases que digamos la gente tiene sus propias su propia manera de trabajar ¿no? no se cierran ni en lo suyo y no quieren que les des en este caso una una crítica que para ellos es algo constructivo ¿no? entonces hay artesanas que en este caso se cierran y dicen no pero esto y uno está no pero ¿qué tal si cambiamos? o sea normalmente lo que hago es visitar estas comunidades ¿no? entonces se lleva diferentes imágenes que les muestro a estas personas en donde se ve la moda del momento entonces para imitar algo pero netamente con nuestro con nuestro estilo ¿no? lo natural las fibras entonces si tenemos un reto nosotros quisiera bueno en mi caso yo quisiera seguir trabajando incluso poder visitar las comunidades aún más seguidas y poder ayudarles ¿no? a poder tener más movimiento ingresos a estas personas o también ayudarles a de que no simplemente nos quedemos con lo que realmente viene desde antes entonces solamente conservarnos con un solo color con dos colores y no tratar de de en este caso innovar todo el tiempo estar innovando o sea de que ya no sea solamente círculos sino hay que hacer tipo plumas o hay que hacer tipo flores o hay que hacer otros modelos ¿no? entonces yo normalmente conservo la la el diseño natural que ellos tienen que es netamente redondos ¿no? les gustan a ellos trabajar redondos porque la técnica les facilita también me gusta conservar este estilo pero darle jugar con los tamaños ¿no? porque o jugar con los accesorios que vamos a poner entonces ahora la modernidad nos ha ayudado mucho o sea ellos también ya tienen señales en las comunidades que tienen whatsapp estoy mensajeándome con ellos casi todos los días me enviándoles imágenes ellos me responden o incluso hay veces de que ya no era ya no es necesario decirles algo sino ellos están enviándote de frente un producto y te dicen mira ¿qué te parece esto? ¿te gusta? entonces le dices sí y ellos empiezan a trabajar a trabajar o sea realmente creo que es llegar a una confianza entre tú y él una armonía para poder trabajar en equipo porque es un equipo yo pienso que nadie es más que nadie o sea nadie es más que otro sino que todos tenemos un granito dentro de dentro de Palmeira en este caso yo no soy jefa de ellos o sea ni tampoco son mis trabajadores ellos son personas que me han ayudado realmente a lograr todo este emprendimiento porque sin sus artes sin sus manos sin sus creatividad tampoco yo no soy nada Palmeira no es nada entonces siempre es ayudándoles a ellos con el tema de la tecnología nos ha facilitado mucho o sea este tema de poder estar a la vanguardia estar a la muda entonces el Whatsapp nos ha ayudado mucho siempre enviar imágenes inspiraciones o cosas que podemos repetirlas pero cambiándoles con algunos detalles netamente de de algo artesanal yo creo que ahí la importancia de esto es de darle un valor agregado a lo que has mencionado es como que te entregan un producto y tú le das el toque final para que salga al mercado eso es lo que hacen los emprendedores tenemos una pregunta acá de Giraldy dice todos los socios estratégicos que mencionaste al principio continúan apoyándote o ha cambiado hasta el momento ok con respeto con respecto a eso los socios estratégicos en este caso NCI solamente fue como algo representativo que nos ayudó a vincularnos pero de ahí ya no tuvimos otro contacto sino nos puso a cooperativa esperanza del bosque netamente en contacto entonces ya no trabajamos ya no trabaja NCI como como un sucursal porque normalmente todas las artesanas sus productos que no venden los mandan a NCI NCI tiene como un espacio en donde tienen diferentes carteras aretes tapetes hamacas o sea diferentes tipos de productos que ellos producen que no pueden vender entonces NCI les ayuda a vender pero así también NCI te recomienda contactarte netamente con la encargada de esperanza del bosque que es la cooperativa de artesanos entonces si seguimos vigentes con red shine y cooperativa de cooperativa de esperanza del bosque pero NCI fue como que un vínculo para llegar a ellos netamente por ahí alguien tiene alguna consulta que quiera preguntarle a Paula un comentario alguna pregunta algún consejo año y medio año y medio se vas aprendiendo ¿verdad? hace año y medio más o menos año y medio aproximadamente la última parte que mencionaste así con pocas palabras ¿cuál es la importancia del marketing y la difusión en tu he visto personalmente en tus redes y lo tiene bastante bien manejado secuencialmente ¿cuál es la importancia del marketing en este momento de pandemia? Bueno sí justamente tengo acá algo muy importante que decir el marketing es muy importante mover tus redes casi todos los días es el éxito para encontrar clientes vender poder mandar a otras ciudades antes de pandemia mis redes eran un desastre o sea teníamos ferias locales que nos permitían tener muchos clientes justamente con RedShine y hay veces de que nos descuidábamos mucho de las redes entonces solamente la gente local que conoce decía ahí va a haber feria de emprendedores China ahí va a estar Palmeira ahí va a estar Mailea ahí va a estar Pavlova que somos netamente productos artesanales para mujeres entonces cada uno con su estilo propio a veces cada uno con sus clientes o compartimos los clientes cosas así entonces cuando vino la pandemia todo cambió ¿no? las redes sociales eran el boom del momento y te abrían ventas a montones para que puedas seguir surgiendo entonces teníamos que reinventarnos mejorar las fotos mis fotos anteriores si tú visitas mis páginas eran un desastre también vas aprendiendo el estilo que va manteniendo tu página también también tiene que estar todo el tiempo un estilo de repente un tiempo otro estilo otro tiempo entonces siempre innovándonos viendo las diferentes estrategias ¿no? sobre todo tienes que mover mucho tu marketing promocionarte promociones sorteos los sorteos normalmente como dicen no son recomendables porque la gente prefiere participar en tus sorteos para llevarse gratis las cosas pero sin embargo es una alianza estratégica poder obtener seguidores y estos seguidores específicamente a veces para el sorteo tú necesitas compartir la imagen entonces ya está viendo una persona que de repente la que está compartiendo no le interesa solo le interesa ganar pero no comprar entonces pero hay otra que de repente si le gusta pero ese es tu cliente entonces hay también hay que mover en diferentes puntos o sea saber cuándo vamos a sortear o saber cuándo vamos a publicar pero de todas maneras publicar todos los días es el éxito o sea mantenernos constante 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 en constante publicación todo el tiempo aunque tengas uno o dos likes no importa ahí estamos seguimos 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 creo que ese es el éxito o sea la perseverancia porque poco a poco vas aumentando tus seguidores y te vas dando cuenta de que vas aumentando también el número de clientes ese es el secreto entonces hay una consulta de Ángela de Puerto Maldonado te dice te pregunta ¿cómo decidiste así? ¿cómo te animaste a hacer tu emprendimiento de artesanía? ya que tú eres de la rama de biología ¿no? sí ¿cómo te animaste? pregunta bueno a mí me encantaba una marca de productos acá en la región que había salido tres meses antes que nosotros más o menos también de ecojoyas y y en este caso nosotros como les había dicho habíamos entrado con otro tipo de de producto otro tipo de fibra con la fibra de coco que es un poco es muy delicada y la página que les hablaba se llamaba Miley y me encantaba comprarle sus aretes y aún teniendo mi emprendimiento yo seguía comprando porque de todas maneras lo que me gusta me tengo que comprar ¿no? entonces ahí vamos entonces de ahí salió la idea o sea tratar de buscar algo que la gente compre yo decía si yo compro puede comprar alguien más entonces es algo que ahí va ¿no? va a ser una cadena entonces vamos a ver o sea vamos a hacer el segundo emprendimiento que sea netamente de cojoyas pero vamos a innovar con otra fibra y de ahí mezclamos todas las fibras que podamos para poder seguir generando a ver hola ¿cómo estás? Paula te hablo desde Cusco no mucho frío Paula mi consulta era el emprendimiento que tú tienes de las joyas ¿las distribuyes solamente en tu región o también salen fuera de tu región? sí nosotros contamos con la plataforma virtual que realiza envíos a nivel nacional en este caso hemos tenido envíos a la ciudad de Trujillo a Piura y normalmente las ventas a otras ciudades son específicamente a Lima de acuerdo al pedido pero trabajamos con courier que nos ayuda a llegar digamos al destino correcto y siempre normalmente trabajo con destino a domicilio o sea e incluso con pago de envío a contraentrega es decir bueno a contraentrega del delivery cosa de que cuando le llegan la joya automáticamente ella paga el envío del producto y a nosotros solamente nos depositan el el valor del del producto que le estamos enviando le enviamos su boleta de la empresa y le decimos qué día específicamente le va a llegar eso es todo gracias Paula no hay de que muy bien Paula que interesante simplemente para cerrar ya y ya tomarnos la foto te pediría un consejo para todas las chicas acá que a veces tenemos temor en emprender tenemos una línea de la profesión que todas no pero a veces el emprender como que da un poquito de miedo qué consejo les daría para dar a finales a todas las chicas que quieran emprender sí bueno por experiencia les digo de que el emprender es muy lindo es un mundo totalmente diferente que a veces te va a querer decir que te va a querer abandonar las cosas pero mientras más perseverancia le pongas y veas tus resultados es totalmente satisfactorio entonces si realmente ustedes quieren emprender ya sea en turismo que muchos estamos vinculados creo por ya sea por nuestras carreras o por la pasión al avistamiento de aves o por otro tipo de cosas ya sea venta de productos o o incluso cosas como alimentos o sea no tengan miedo simplemente háganlo y más vale intentar que que digamos en este caso de ahí arrepentirnos porque no lo hemos hecho entonces pienso de que es importante eso tener decisión y emprender nada es fácil ni conseguir trabajo es fácil así que creo que a todas una entradita más no nos hace mal entonces denle ahí con todo es cierto un ingreso más a nadie le viene más muy bien muchísimas gracias Paula por este este aliento que siempre es bueno que nos demos todas las mujeres para seguir adelante en cada cosa que emprendamos muchas gracias chicas que tengan muy buena muy buena tarde noche nos vemos en la siguiente charla que es el día miércoles miércoles gracias gracias chicas 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 chicas